Hey, ¿qué pasa muchacho? Porque soy un puto crack Pero me la suda todo Porque soy un pero me la suda todo Porque soy un puto crack Porque soy un puto crack Yo no estivo nada de crack Yo ya estoy ¿Dónde estás? ¿Dónde coño? ¿Qué estará? Pero es más no Se mete todo el frenador Otra vez, yo lo teneo 24-7 al mes Yo no sé Otra vez, yo lo teneo 24-7 al mes Otra vez, yo lo teneo 24-7 al mes Otra vez, otra vez Yo lo teneo 24-7 al mes Yo lo teneo Otra vez, yo lo teneo Yo lo teneo 7 al mes 24-7 al mes Pero me la suda todo Porque soy un puto crack Pero me la suda todo Porque soy un puto crack Pero me la suda todo Porque soy un puto crack Pero me la suda todo Porque soy un... Un puto crack Pero me la suda todo Porque soy un puto crack Que soy un puto crack Pero me la suda todo Que soy un puto crack Que soy un puto crack Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.